¿Cómo llamaste el tema? La noche La noche andaba en busca de una cama De algún insomne para consolarla Entonces se metió por mi ventana Y durmió entre mis habanas Le dije que quería enamorarla Y solo conseguí que se me fuera Me dijo que lo hacía con cualquiera Y lloré de la rabia Busqué su cara en otras tantas caras Sin ver, sin verla, sin ver que me viera Y yo que por volver la vida diera Por volver a encontrarla Ahora cuando duermo me despierta Pensar si tengo la ventana abierta A ver si en una de esas me recuerda Y me llevo con ella Estaba nada de eso No, no hacía con呀 Y me llevo con ella Y me llevo con ella Y me llevo con ella Y yo lo campanqué Y me llevo con ella Gracias por ver el video